Soy Beatriz Navarro Tarazona de la Falla Plaza Río Segura Horno de Alcedo del sector Poblacha al Sud. Pues tengo 25 años, soy farmacéutica y actualmente estoy preparando oposiciones a farmacéutica titular del estado, por tanto pues mi día a día es estudio. Intento ir a la biblioteca por cambiar un poco de aires, pero ese es mi día a día. Me considero una persona alegre, responsable y muy sensible. Pues me gusta muchísimo leer, me gusta ver películas, ver series y sobre todo pasar tiempo con los míos, con mi familia, con mis amigos. Pues el desafío más grande que al que me he enfrentado diría que es en el que estoy ahora, que es esa preparación de la oposición, al final es una carrera de fondo y en ello estoy intentando sacar mi plaza. Pues persona que me inspire diría Majo de Mamás en Acción. No la conozco demasiado, sí que pues es de mi sector y he coincido un poquito con ella, pero la verdad que la labor que hace me parece de admirar y de tener un corazón gigante. Quiero ser la próxima fallera mayor de Valencia porque es un sueño para mí. Yo desde bien pequeña he admirado muchísimo esa figura de fallera mayor de Valencia y corte de honor. Las he seguido todo lo que he podido y optar a ello es un regalo increíble. Considero que tengo cualidades que me parecen indispensables para el cargo como son la humildad, la alegría, la responsabilidad y sobre todo las ganas y la ilusión. Una fallera mayor de Valencia ha de ser una persona muy completa, que sea cercana, que sea humilde, que sea consciente del cargo que ostenta la verdad, pero a la vez que pueda hablar con todo el mundo, que sepa transmitir el amor que se tiene por esa fiesta. Dentro de cinco años me veo con mi plaza. Ojalá poder estar viviendo en Valencia porque a mí me encanta esta ciudad. Creeré que tenemos mucha suerte de vivir aquí y a nivel personal pues con una familia con muchísima salud.